Claro que me dolió Escucharte decir Que estás mejor sin mí Dime en qué te fallé Si todo te entregué Y siempre estuve para ti Oh, quizá tal vez Tú tengas la razón No sé Pero este corazón De amor De eso estoy seguro No me detendré Mejor te daré la razón Porque ahora crees que estás mejor Que con alguien como yo Oh, 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 oh Claro que me dolió escucharte decir que estás mejor sin mí Dices que no te amé, que no te valoré y tú eras todo para mí Oh, quizá, tal vez, tú tengas la razón, no sé Pero este corazón de amor, de eso estoy seguro No me deteneré, mejor te daré la razón Porque ahora crees que estás mejor que con alguien como yo Que con alguien como yo Que con alguien como yo